Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mayoría de nuestras canciones, aunque son todas populares, pero están un poquitín arregladas por el que fue nuestro maestro Pepín del Río. Gracias. 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 Asómeme a tu ventana en la siguiente canción. Igual que la cantaban, la cantamos nosotros igual, igual, que nuestros abuelos del Valle de Cabo Riga que es los que nos la enseñaron. Gracias. Asómeme a tu ventana. Asómeme a tu ventana. Asómeme a tu ventana, por el que estabas haciendo y vi que estabas llorando. ¡A dónde vas a pasar! Sómeme, ven, ven, ven! San Antonio, ven. Sonido, ven. Sómeme a tu ventana. Sómeme. Ven, 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 ven. Viva la montaña, viva, que vivan, vivan los montañeses. Y que vivan las mojucas que con su gracia siembran las miedes. El que pisa una vez la montaña, un recuerdo muy grande le queda. sobre todo si come borona y un queso judezor de paz y edad. Viva la montaña, viva, que vivan, vivan los montañeses y que vivan las mozucas que con su gracia siembran las mieses. Eche usted, eche usted, eche usted, avellanas a mi delantal. Eche usted, eche usted, eche usted, allá van, allá van, allá van. Y son, y son, y son unos pancarrones que cuando van por las calles van robando corazones. Y si no se le quitan bailando los dolores a la cabernera. Y si no se le quitan bailando, deja la que de pena se muera. Viva la montaña, viva, que vivan, vivan los montañeses y que vivan las mozucas que con su gracia siembran las mieses. Y que vivan las mozucas que con su gracia siembran las mieses. Viva la montaña, viva, que vivan las mozucas que con su gracia siembran las mieses. Viva la montaña, viva, que vivan las mieses. Viva la montaña, viva, que vivan las mozucas que con su gracia siembran las mieses. Viva la montaña, viva, que vivan las mieses. Viva la montaña, viva, que vivan las mieses. Arriba la ermita al amanecer, el día de santo hay que ver Arriba la ermita ya te contaré, amores he tenido, amores tengo A ninguna he querido, era resalada, a ti te quiero A ti te quiero niña, a ti te quiero Amores he tenido, era resalada, amores tengo Arriba pandeo, arriba con el Arriba morena, que su llan de ser Ahora va, la ronda llama a tu puerta La ronda llama a tu puerta, sí, sí, y yo rondaré el primero La velina colorada, sí, sí, nacida en el verde enero Dame la mano, dame la flor, dame la mano, divino amor Que yo rondaré el primero, ronda que rondaré yo Madre, quien tuviera amores, la calle por donde voy Padre de un jardín de flores, jardín de flores, jardín de flores Madre, quien tuviera, quien tuviera amores Cada vez que paso y miro, sí, 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 a la ventana no estás Voy acortando los pasos, sí, sí, por ver si te asomarás Dame la mano, dame la flor, dame la mano, divino amor Que yo rondaré el primero, ronda que rondaré yo Madre, quien tuviera amores La calle por donde voy Padre de un jardín de flores Madre, quien tuviera Viento de la amores Este grito que suena al final de algunas canciones Sobre todo en todas las canciones de ronda Se llama un jugío Se canta, se dice en todo el norte de España Desde el País Vasco hasta Galicia Y es, no es un grito de guerra Es un saludo Y es una expresión de alegría Yo recuerdo en mi pueblo Cuando estaba la gente cegando en el verano Que hay una canal que va hacia el monte Y hay unos prados en esta ladera Y otros prados en la otra ladera Y claro, todo aquello En el mes de julio y agosto Estaba lleno de gente Bueno, y muy contentos de estar allí trabajando Pues la forma de saludarse Los de una ladera A los de la otra ladera Pues era Un jugío Y daban un jugío los de este lado Y los del otro Contestaban con otro jugío Y así, todos contentos Y a seguir trabajando ¿Eh? El jugío Aquí nos lo llaman el jugú ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aがaburía! ¡Aplausos! Están ojos halladoras, halladoras, a lo llaviento están ojos, que a la orilla del camino, que a la orilla del camino, lo revisan muchos ojos. En guerrera Santa Ana, San Pantaleón de Nibio, en guerrera Santa Ana, San Pantaleón de Nibio, en riaño San Víctor se ha resalado y de sierra en mi cariño. En riaño San Víctor se ha resalado y de sierra en mi cariño, aunque me voy no me voy, aunque me voy no me alejo, aunque me voy en persona no me voy en pensamiento. Mi amante se fue a la Habana y otro me queda en la aldea, si un amor se fue muy lejos otro me queda más cerca. Me llamaste Paseboca, pensando que era mi leza, me priste un ramillete de los pies a la cabeza. Me priste un ramillete de los pies a la cabeza. Adiós Santander, adiós Santander, adiós de espaldas, te voy mirando, la sanidad ya se fue la entrada, sabe Dios cuando sigue la moto que va a la fuente. Que paso loca y no se divierte, un día rollo cumana mascarón y los contratiempos ya han encorriado. ¡Adiós Santander, adiós 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 Sant Una canción que se titula Ahora Marineros, marineros Esta La primera estrofa La escuchamos Así, cerquita del mar Por San Vicente de la Banquera y de Suez por allí Y las otras Pues son agregadas por Nosotros Marineros, marineros De Cantabria Marineros Marineros, marineros 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 De Cantabria Que buena estrella Os díe Y que buen viento Os traiga Que buena estrella Os díe Y que buen viento Os traiga Cuando me voy A la mar A toncaba A tu postigo Si en la noche Sientes golpes Estoy soñando Contigo Si en la noche Sientes golpes Estoy soñando Contigo Marineros 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 De Cantabria Que buena estrella Os díe Y que buen viento Os traiga Que buena estrella Que buena estrella Os guíe Y que buen viento Os traiga Cuando en el alma Regreso Y darme las aliadas Yo me acerco A tu postigo Por ver si estás Levantada Yo me acerco Yo me acerco A tu postigo Por ver si estás Levantada Marineros 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 Y que buen viento Os traiga ¡Gracias! Otra canción de Pepín del Río que se llama Bailás, Mozucas, Bailás A veces me pregunta alguno ¿Pero qué es eso que sacas del bolsillo? ¿Que cada canción saca no sé qué del bolsillo? Pues esto es un diapasón que se llama Un diapasón Aquí vienen todas las notas Y hay que coger bien la nota primera Porque si cogemos una nota primera la última también está El diapasón Indica la primera nota Eso lo hacen los grandes directores Y nosotros también ¡Gracias! ¡Gracias! Bailás, Mozucas, Bailás Bailás, Mozucas, Bailás ¡Gracias! Bailás, Mozucas, Bailás, Bailás Que sale la noche ¡Gracias! Bailás, Mozucas, Bailás, Bailás, Bailás ¡Gracias! Allá va, allá va, allá va, allá va Allá va, allá va la mía Allá va, allá va, allá va Allá va la despedida ¡Que viva mi pueblo, mi pueblo viva! ¡Que viva mi pueblo toda la vida! Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Llegamos ya al final de nuestra actuación Muchísimas gracias por la atención prestada Muchísimas gracias sobre todo por los aplausos Que si no fuera por los aplausos Nosotros no estuvíamos en ningún escenario Así que nos despedimos con una canción Que se canta por toda Cantabria Y que todo el mundo conoce Aquí si hay muchos asturianos Pues igual no la conocen Pero los cántaros sí Los que rondan son los mozos Yo te quiero Je te quiero Equipo Los que rondan son los motos, los casados a la cama, la niña que tiene amor es solemorena. Que se asume a la ventana, que con una campurriana me tengo de cansar yo, porque me han dicho mis padres que para amor escapó. La fuente que cría a verros solemorena, siempre manda el agua fría. La niña que tiene amor es solemorena, siempre está descolorida, que con una campurriana me tengo de cansar yo, porque me han dicho mis padres que para amor escapó. Con todos ustedes, Santander, la marinera. ¡Vamos! Paseando por tus calles, me encontré un sol de habanera, quizá la perdió un soldado, que de Cuba regresó. Se me redó en la memoria, me da un tiempo compañía, y una racha de nordeste, y una racha de nordeste, a tus calles devolvió. ¡Vamos! 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 La marina de la marinera es la que más quiero yo, la que tiene a todo el alma y al viento su corazón, la que crió a su teneja, la de la mar cantarina en este mal ropa blanca y un género en el balcón. Hay dinamita en tu entraña y el trajinal de los muelles, viento sobreenloquecido y una blusa azul de mar. En Puerto Chico te espero, frente de Peña Caballar, ponte el pañuelo encarnado, ponte el pañuelo encarnado y vamos a pasear. La marina de la marinera es la que más quiero yo, la que tiene a todo el alma y al viento su corazón, la que crió a su teneja, la de la mar cantarina y el trajinal ropa blanca y un género en el balcón. Gracias. 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 Gracias.